Así fue el proceso de cambio de color de la Yamaha MT-09. Iniciamos arrancando las calcomanías de tapas y tanque. Con cuidado que este es el más valioso. Este color que tenía era bonito, pero me gusta más el azul, ya verán. Le damos una buena lijada a todo para matizar y lijar impurezas. Así va quedando cada vez más huesuda. Las mordazas o quelapes también serán pintadas y hay que lavarlas muy bien y desengrasarlas. A los train se les da al mismo proceso del tanque de combustible, y se tapó la llanta, ya que al desmontar y montar nuevamente, luego de pintar, se pelaría la pintura nueva. Llegó la hora de aplicar la base de fondo. Aquí ya había aplicado la pintura y el barniz. Ese proceso no lo grabé, la pintura es perlada, solo que como no hay tanto sol no se ve. Aproveché para pintar todo esto, que no estaban muy bien, de pintura que digamos. Y pinté también todas las tapas plásticas, estas si quedaron del color que tenía, inicialmente la moto. De color gris con la matizada. Aquí ya proseguimos con el tanque. Véanlo, una uvita. Empezamos, a armar la dirección, y griega todo el carenado. Montamos y torqueamos frenos de disco, y sensores de ABS. Ponemos también los cauchos, del kit de arrastre. Y esto va quedando, es listo. Después de poner todas las tapas, procedemos a poner el tanque, habiendo conectado primero, la bomba de combustible y mangueras, de suministro, y desfogue. Ahora las calcomanías, yo sé que se hubieran, podido poner abajo de la capa de barniz, pero quise ponerlas encima para cuando, quiera cambiarle color a las calcomanías. Y así quedó la MT9, solo quedan pequeños detalles, incluido el logo de Yamaha que va, con una cinta doble cara bien resistente. Y también le falta una buena lavada, luego les comparto un vídeo, de cómo quede totalmente terminado. Así fue el proceso de el cambio, de color de la Yamaha MT9. Perro con Chesumare. ¡Al corte, al corte! ¡Al corte! ¡Gracias!